Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fran Arbeza Navria, hoy continuaremos con este séptimo capítulo de Geniulinus para servidores basados en Debian, en un nivel medio y veremos lo que son las tareas planificadas con CronTab y AT ¿Listo? Bueno, ¿qué es una tarea planificada? Una tarea planificada es un job o un trabajo, una tarea que se realiza cada cierto tiempo de forma recurrente y automática Esa tarea se podrá ejecutar cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, etc. Dentro del Geniulinus siempre nos encontramos con dos herramientas constantes o recurrentes que vemos de forma casi que diaria son el CronTab y el AT Y hay otra, que es el Anacron el cual está enfocado solamente a lo que es sistemas de estación de trabajo o Workstations las cuales, a diferencia de los servidores que están ejecutándose las 24 horas del día las Workstations obviamente sabemos que no se ejecutan a cada ciertas horas digamos en las horas de la noche Entonces, esta herramienta como es Anacron suple la necesidad de ejecutar tareas administrativas o trabajos o jobs planeados que están, digamos, a las 3 de la mañana y como el computador a las 3 de la mañana no está encendido cuando se enciende el computador esa tarea automáticamente con Anacron se empezará a ejecutar ¿Listo? Cosa contraria que pasa con CronTab Si el computador se encuentra apagado y CronTab tiene una tarea planificada a las 3 de la mañana y después que encienda, esa tarea ya no se va a realizar esa tarea ya se supuso que ya tuvo que haberse realizado Entonces, Anacron cumple esa eficiencia que tiene CronTab en cuanto a Workstations pero esta vez no vamos a ver Anacron porque nos estamos enfocando a nivel de servidores y un servidor que se apague no es servidor en realidad ya que se apague por mantenimiento es otra cosa totalmente diferente o por una falla Bueno, ¿qué es CronTab? CronTab es una herramienta que permite planificar ciertas tareas con diferencias entre un minuto hasta mensuales o sea que cada mes se ejecute cierta tarea Es la herramienta ideal para servidores como les mencionaba Esa tarea normalmente ejecuta procesos y no las de la mañana normalmente son de 11 de la noche hasta las 6 de la mañana o 5 de la mañana según un horario laboral Si es un servidor de archivos o algo procederá a hacer un backup de la información que se encuentra allí que es lo más recurrente en esos CronTabs, en esos jobs o de pronto en búsqueda de virus o algo o vaciar cachés, etc. Entonces depende de la necesidad de cada quien CronTab tiene variables superadores predefinidos y una estructura a cumplir CronTab está dividido en Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete columnas Las cuales están separadas por espacios o tabuladores La primera columna hace referencia a los minutos La segunda hace a las horas La tercera al día del mes La cuarta hace mes que se va a ejecutar es D-O-W no D-O-M que es el día de la semana o D-I-F-W-I-G ahí tengo un pequeño error ortográfico en el cual se definen los números del 0 al 6 donde el 0 es el domingo y el 6 es el sábado User, el usuario que ejecuta la tarea Normalmente en los servidores tienen el usuario root como el encargado de realizar hechas tareas pero si vamos a realizar tareas de eliminación de archivos o algo por el estilo en lo posible dejar esta tarea para un usuario convencional ¿Listo? Y por último el comando que deseamos ejecutar o el script que deseamos ejecutar ¿No? Tiene unas variables o unos operadores como es por ejemplo el operador asterisco el cual significa que se ejecute todo el tiempo por ejemplo si lo coloco en la sección de minutos se me va a ejecutar todos los minutos si la coloco en la sección de horas significa que se me va a ejecutar todas las horas cada cierto tiempo cada minuto digamos por así hacerlo o sea cada hora con un minuto etcétera y así sucesivamente todos los meses todas las semanas todos los días la coma este operador especifica una lista de valores por ejemplo 1, 5, 10, 15, 20, 25 lo cual quiere decir que ejemplo yo no quiero que se ejecute cada 5 minutos cada minuto digo que sería 1 sino que le digo que se me ejecute cada 15 minutos entonces ahí le especifico esto o en su efecto en la parte de meses yo le puedo definir que se ejecute cada 5 de cada mes cada 7 de cada mes o cada 10 de cada mes o cada 15 de cada mes así digamos 5 de cada mes el 10 de cada mes el 15 de cada mes por un ejemplo por así hacerlo y el guión define un rango digamos que yo sea que se ejecute se ejecute cierta tarea en un rango de días no más entonces hay o horas o minutos ahí lo especifico entonces si le coloco un rango de 5 a 15 minutos entonces que es de los 5 minutos hasta los 15 minutos de cada hora se va a ejecutar este el comando que se está indicando o el script que se está indicando ¿vale? pero además de eso existen otros operadores o abre direcciones que podemos utilizar por ejemplo tenemos el arroba reboot que se ejecuta cada vez que se inicia el sistema esto por normalmente el arroba reboot se le coloca tareas de verificando el estado del disco que ya lo hace de forma automática el EF setup actualmente también se le está colocando tareas de borrar caché o borrar temporales el arroba yearly que me permite ejecutar una vez al año que es igual a ejecutar cero 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 uno uno asterisco lo mismo lo igual a yearly lo igual a esto el monthly me indica que se ejecuta una vez al mes el weekly una vez a la semana y el daily una vez al día el midnight lo mismo que una vez al día y el early y me indica que es cada hora que se ejecuta ¿listo? con el comando crontag se pueden gestionar las funciones del demonio crond por usuario siempre y cuando tenga permiso de ejecutarlo dependiente de los archivos etc.cron.allow y etc.cron.den es preferible colocar un den a un allow ¿listo? porque si yo creo el archivo cron.allow no está de forma predeterminada no está creado pero si yo lo creo ningún usuario podrá ejecutar el comando crontag si no está dentro del archivo cron.allow así que es más fácil yo denegar los usuarios que estén dentro de mi sistema ¿vale? obviamente eso depende de cada ambiente si yo tengo cientos de usuarios digamos 200 usuarios para mi me queda mucho más fácil crear un cron.allow que hacer un cron.deni ¿no? solamente permitir que van a ser unos 5 usuarios que van a ejecutar los servicios y todos estos cron.tabs por usuario se van a guardar en un archivo o una carpeta con su nombre dentro de var spool cron y cron.tabs ¿listo? algunas opciones que se podemos manejar está el cron.tab espacio el cron.tabs el cron.tabs es el guión u que indica al usuario el guión l que indica las tareas del usuario como tal el guión e vamos a editar las tareas que tengamos con el editor de texto predeterminado de nuestro usuario digamos puede ser nano puede ser bin y r me elimina las tareas planificadas de mi usuario y tenemos el comando at que a diferencia de cron.tab y este también tiene at dn y at allow a diferencia de cron.tab el comando at solamente se ejecuta una sola vez cuando yo le indique a la hora que le indique o el día que le indique este comando es eficiente cuando nosotros tenemos que hacer una tarea única digamos el día tal día digamos que a las 7 de la mañana tendría que llegar yo lunes a sacar una información a sacar un reporte los logs entonces yo genero el script y para que yo el lunes llegar digamos 7 de la mañana y a las 7 de la mañana ya tener el reporte entonces solamente genero el script lo asocio al proceso AT y listo cuando yo ya llegue ya encontraré la tarea realizada y no tendré que volver a desgastarme o realizando el script o realizando la línea de comandos listo tenemos unos comandos de la T que es la TQ que es una de las tareas planificadas que tiene la T la T el número que puedo borrar la tarea planificada que haya tenido y la TF ejecuta el script indicado esta es una opción ya entonces la T va a ejecutar el script es muy diferente ejecutar un script o una línea de comandos que se le va a dar a T listo bueno vamos a empezar con esto vamos a hacerle la práctica menos lectura y más acción ok vamos a conectarnos creo que este el SSH ya está configurado para que me ingrese root bueno vamos a empezar con el crontab como les viene indicando con crontab solo vamos a ver solamente en ese momento el comando me indica que no tenemos un crontab para el usuario root pero si digo crontab-e me edita el archivo solamente el usuario root vale entonces acá podemos empezar a generar las reglas de edición de nosotros y mire que el cría es un archivo temporal mientras que se edita si no se edita obviamente se borra pero si se edita ahí es donde ya se guarda vamos a decir que cada minuto cada hora de todos los días 5 acá lo tenemos se ejecuta con el usuario root el comando echo hola guardamos acá nosotros tendríamos que o se supondría que tendríamos que reiniciar el servicio pero no el comando crontab la herramienta crontab me permite o verifica los archivos que se encuentran dentro del directorio var spool crontab que como vemos en este momento tenemos un usuario root o sea que el usuario root tiene en este momento una tarea planificada o tiene unas tareas planificadas entonces cada minuto él verifica este archivo y verifica este archivo cada minuto que va pasando en este proceso estamos esperando vamos a ver un minuto no tome el tiempo en las 21 y 13 06 vamos a ver del comando echo que le realicé no tome el tiempo a la hora que lo tuve que haber colocado un minuto y o un minuto no tome el tiempo y es raro ya tuvo que haber ejecutado vamos a ver efectivamente que fue lo que le pasó al comando, de pronto ya se ejecutó y no me di cuenta vamos a ver si por ahí ya está hola a todos, no, no lo veo entonces vamos a dar crontab vamos a editar mi vamos a verificar en que estoy fallando acá el usuario con el que lo estoy ejecutando y el comando que estoy ejecutando no, está correcto acá lo mismo podemos ver un log de que fue lo que sucedió vamos a verlo bueno bueno acá tenemos un log, vamos a ver que le sucedía efectivamente este log el día de hoy, estamos mostrando solamente que las ediciones que se realizaron, pero no me está mostrando, vamos acá tenemos que a la 21 y 12 en realidad se modificó el archivo y se guardó, pero no tengo ninguna respuesta, vamos a ver que fue lo que pasó son 7 columnas efectivamente, minutos, hora, día del mes, día de la semana, usuario acá no tengo necesidad de colocar este viene que acá me está indicando que no tengo necesidad de colocar el usuario entonces acá no hay necesidad, vamos a cerrarlo vamos a tomar acá el tiempo son las 21 y 16 44 segundos o sea que a las 21 y 17 44 segundos se me va a abrir ejecutar el comando echo hola mientras tanto vamos a ingresar al etc y vamos a ver el archivo crontab bueno, primero el crondeni no está, cronallow tampoco se han creado, vemos que no tenemos los archivos creados mejor pero tenemos un archivo crontab que en el cual son las ejecuciones que hace el sistema de forma predeterminada y que yo tengo planificadas de forma automática ¿listo? entonces yo recomiendo más utilizar el archivo crontab que se encuentra dentro de etc o colocar sus scripts dentro de los directorios que se encuentran de crondaily, cronmountly, cronourly, etc ¿no? vamos a ver no sé era la i44 no se me ejecutó sí 1744 pero tampoco se ejecutó el comando y que se encuentran esto y que se encuentran tan solo y algo no vamos a ir ejecutando adecuadamente 18 y 44 me lo están ejecutando según esto no tomemos exactamente 1, 2, 3, 4, 5 el comando echo vamos a ver que es lo que está sucediendo con ese comando si le coloco el 1 me dice que cada hora, todas las horas al minuto 1 vamos a colocar acá el minuto 20 para que esté modificamos el minuto 21 mejor que cada 21 minutos todas las horas se me ejecute vamos a ver por lo tanto que se queda ahí vamos a continuar no vamos a quedar ahí vamos a ver el comando vamos a ver si viene el archivo crontab están las que son las y 21 y vemos que acá tenemos ya efectivamente unas carpetas que se ejecutan cada cierta o cada periodosidad digamos el daily, el weekly y el monthly y el cron early entonces yo con esto o con el cron early dentro de estas carpetas esto es cron.early puedo ir colocando los scripts que quiero que se ejecuten cada hora lo mismo que se ejecuten cada mes o cada si, cada mes como tal cada semana listo ahí voy colocando mis scripts ok bueno volvemos un rato un poco listo entonces ya sabemos donde colocar los scripts pero pasa acontece y sucede que el cron early cron monthly y cron weekly tiene o sea ejecuta cada cierto tiempo yo tengo que modificar o mi deseo es modificar ese cada cierto tiempo entonces acá ejecuto hago ahora el archivo crontab que se encuentra entre el tc y le indico que a que hora de ser en realidad que se me ejecute digamos ese cron early está haciendo que todas las horas a los 17 minutos este cron daily todos los días a las 6 de la mañana y 25 minutos este cron weekly está indicando que el día de la semana va a ser el 7 cierto y se va a ejecutar de las 6 horas a los 47 minutos y el mensual me dice me dice que el primer día de cada mes a las 6 y 52 ya o sea yo ya directamente normalmente yo siempre borro esas reglas que están acá y empiezo a crear las mías listo vamos a ver si efectivamente ya se me ejecutó el comando ya pasaron más de 2 minutos vamos a ver nuevamente que pasó con el comando log no se me está ejecutando el comando cron vamos a vamos a eliminarlo vamos a utilizarlo directamente vamos a salir acá cron tab a ver si las tengo si me dice que a los cada hora todos los días a los 21 minutos se me ejecuten todo raro pero como no me funcionó no voy a armar una tormenta en un vaso de agua vamos a abrir entonces este archivo y mejor lo creo acá todos los minutos todas las horas todos los días del mes del mes todos los meses todos los días de la semana con el usuario root se va a ejecutar el comando se va a ejecutar el comando eco hola a todos vamos a guardar y vamos nuevamente a verificar que fue lo que en realidad sucedió a ver si ya con este me lo ejecuta todos los minutos como tal no me fijé a que hora lo coloque vamos a estar las y 25 y vamos a ver cómo se ejecuta el comando eco y vamos a ver Gracias. No tendría que haber ejecutado en este mismo momento el comando sin ningún tipo de problema. Raro. 5. Un solo root. Se ejecuta el comando echo hola todos. Vamos a reiniciar el ChromeTab a las I2401. El demonio que hace referencia al ChromeTab es Chrome. Vamos a ver si recargándolo lo reconoce, aunque de forma automática como les mencionaba lo reconoce. Ya que refresca cada minuto. Gracias. Tenemos que hacer las I27, me voy a ejecutar las I27 pasadas. Efectivamente algo le está pasando a mi sistema con el ChromeTab. El último fue las I24. Comenta un momentico estas, no me interesa que se ejecuten. Todos los minutos, todos los horas, todos los días. Se ejecuta el comando echo hola a todos. Está correcto. Vamos a ver si el comando echo se está ejecutando bien. Vamos a cambiar ese eco. Vamos a hacer un echo hola a todos y lo vamos a redireccionar al home hola. Vamos a verificar que, vamos a reiniciar el servicio, aunque no tendría por qué o recargar la configuración. Vamos a ver si tenemos el archivo hola, no tenemos el archivo hola en el home. Son las I28 y I31, las I29 y I31 se me debería estar ejecutando nuevamente el comando. Bueno, mientras ando que se va ejecutando, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que corresponde el comando ChromeTab. ChromeTab-L me lista los ChromeTabs que tenga para el usuario. ChromeTab-L me abre mi archivo ChromeTab. Con el editor de texto predefinido, ChromeTab-U indicando el usuario, me lista el usuario. ¿Qué voy a detener? Me dice que hay un pequeño error. Y ya tuvo que haber pasado I31, vamos a ver. Tenemos los archivos de ChromeTab que son Los que se encuentran dentro de Bar Log, B, Bar Spool, Chrome Ahí tenemos los ChromeTabs de las personas Tenemos el archivo de configuración de ChromeTab como tal que es el ETC ChromeTab Ahí encontramos el archivo de configuración principal del ChromeTab Y nuevamente Vamos a ver Que efectivamente, ahora si se me ejecutó el comando Ya pasamos el tiempo Y acá tenemos el Hola Vamos a ver Cat Hola Ahí está el comando que se me ejecutó cada minuto Entonces al parecer Efectivamente hay un pequeño inconveniente Con el comando que le estaba indicando Ya que no le estaba indicando cuál iba a ser la salida O sea, no le estaba indicando Que cuál Si era la consola local O era la consola Eh... Remota Acá le indicó una salida efectivamente al comando Y se me imprimió en pantalla V, se me imprimió en un archivo Ya sabiendo cuál era mi error Ahora vamos a editar El ChromeTab del usuario ChromeTab Ahí se me olvidó de colocarle la edición Y acá va a decirle que todos los días Todos los minutos Todas las horas Tan, tan, tan 3 1, 2, 3, 4, 5 Con el comando Echo Hola de nuevo Hola de nuevo Y se lo va a dirigir A la TTY1 Entonces se lo dirigió acá a la TTY1 Le digo que va a ser De TTY TTY 1 Entonces efectivamente es esa TTY1 efectivamente La limpiamos como para dejar la lista La guardamos Y ya en ese preciso momento La hora es 31, 37 A la 32 y 37 Me debe estar apareciendo En la pantalla del fondo O sea en la máquina virtual Me debe estar apareciendo el mensaje Que me estoy autoenviando Por así decirlo o no Bueno Mientras tanto que se me ejecuta el comando Ya repasamos Las diferentes Tareas que puedo hacer yo O la estructura como tal Mira ya se me ejecutaría el comando El hola de nuevo Entonces cada minuto se me va a repetir Voy a cancelarlo Dentro Del archivo crontag Yo puedo utilizar las variables Que les indicaba Puedo indicar que sea Un reboot Que cada vez que se reinice el sistema Se me ejecute Con este usuario Tal comando Le puedo indicar que cada Año Se me ejecute Cada mes Cada hora Etcétera Con el arroba Le puedo indicar Que se me ejecute el comando Indicado Con el usuario indicado Normalmente nosotros somos muy específicos A mi me gusta ser una persona Muy específica En darle los comandos Al crontag Entonces prefiero Indicarle Con la estructura Estándar Que es la de él Que es la que le estaban mostrando La que es La que les indicaba Y que acá están las siete columnas ¿No? Minutos Horas Día del mes Mes Día de la semana El usuario Y eco Las siete columnas están ahí Como se pueden dar cuenta Bueno Entonces como vemos El comando crontag Es una herramienta muy poderosa Para servidores ¿Listo? En anacron No funciona adecuadamente En servidores No lo recomiendo En centos El anacron Está activo De forma predeterminada Si lo puedes activar Sería lo ideal ¿Vale? Bueno Pues vamos a basarnos en Debian El siguiente comando Es el comando AT El comando AT Me indica Que se ejecute A cierta hora Puede ser muy específicos Cada cierta hora Minuto y segundo Que se me ejecute El comando Que le quiero indicar Entonces en este momento Es decirle que el comando Que se me quiere Que quiero que se me ejecute Se ejecute a las 21 y 34 Y se llama Eco Ah no Esto Si Eco Hola En la En la Dep Dty1 Vamos a ver Si se me alcanza A A que A salir Vamos a salir Nos Ah que se me alcanza A imprimir Uy Fue efectiva Miremos que Para salirnos Oprimimos El control D Se me había olvidado Oprimirlo Para salirnos Se nos oprimimos El control D Vamos a volverlo a hacer A las 34 y 30 Ah no Acá no es Ahí 35 Voy a decirle otra vez Otra vez Hola Al dep Dty1 Vamos a ver Cómo se me imprimió Atrás Enter Control D Para planificarlo Y efectivamente Me dice que se planificó A las 21 y 35 El 2014 Ahí Me salí Pero vamos a ingresar Ahí Si no estoy mal Atq Atq Ah no Tenemos todavía El comando En espera Para que se ejecutara Pero como Me salí Efectivamente Tuve un pequeño problema Vamos a ver Que hora es 35 y 10 No se me ejecutó El hola Vamos a hacerlo Nuevamente Y porque tuve un error Principalmente Porque tuve un error Miren que tengo un error Si vamos otra vez Atq Ya no tengo Ninguna tarea planificada Vamos a volverla A crear A las I36 Eco Hola Se va a imprimir en Se va a imprimir en Dep Dty1 Control D A las I36 Vamos a ver Si me ejecuta A las I36 Vamos a la pantalla Al fondo Debe decir solamente Un hola No va a decir Un hola de nuevo Mientras tanto Va a quitar Ese hola de nuevo Que se me está Que me está enviando A cada minuto Cancelando esta Listo La I36 Le indique Que se ejecutara Listo Ya esto Que se ha ejecutado Hola Atq Vamos a ver Atq Ya no tengo Ninguna tarea planificada Ejecutándose Se me ejecutaron Los dos al tiempo Y para borrar Tareas planificadas Que tenga Voy a colocar otra Vamos a ver Con el comando Atalas I38 Entonces Acá le puedo indicar Venga esto Por favor ejecute Este comando Otra es Echo Hola Tengo algo Contra con el Hola Dety1 Cerramos Con atq Como se han dado cuenta Me lista Las tareas planificadas Que tengo Entonces voy a crear Otra tarea planificada At Que se me va a ejecutar En dos días En dos days Entonces les estoy indicando Que ejecuten dos días A las Y veintidós horas Doy enter Y acá Le ejecuto el comando Digamos acá Echo Ja 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 Y se me va a redirigir Digamos a un archivo Home Ja 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 Enter Guardo con control D Y vemos Que me dice Que la tarea 5 Fue planificada Para el 29 de julio A las Y veintidós horas Del 2014 Cierto Y si listamos el contenido De las tareas planificadas Que tenemos Vemos que tenemos Dos en ese preciso momento Ideal Como les digo Para ejecutar un script O un comando específico Una sola vez Entonces se me dice Que como root Voy a ejecutar Tal día Voy a ejecutar Tales tareas planificadas Pero Puede pasar Que a mi Ese día O ya realicé Mi tarea Ese día Así que Deseo borrar Esta quinta tarea Planificada Entonces ATRM5 Y si escribo ATQ Vemos que ya no tenemos El El La tarea 5 Agendada Bueno Ya se me ejecutó Al fondo El hola Atrás tenemos Un hola Que fue el que tenía Planificado El ACI 38 Como se dan cuenta Acá Y si ya La listamos Ya no tenemos Ninguna tarea planificada Con el comando AT Listo Pero vemos Que tengo Todavía un hola De nuevo Que se me está ejecutando Entonces Por tal motivo Voy a reiniciar El servicio Para que no se siga ejecutando Con un reloj A reiniciar La configuración Recomemos que con un reloj Se reinicia La configuración Del archivo Si yo se he ejecutado Un script Digamos Va a generar En este preciso momento Un pequeño script Va a crearlo Y lo voy a enviar A home A un archivo Que se llama Hola Que se permite Ejecutar Más X script Limpio Vemos que acá Vamos a abrir El archivo Lo que tenemos acá Ahora ATQ Vamos a decirle Que ATQ Se va a ejecutar Un script Cierto Que se encuentra Dentro de home Soporte Que se llama Script Y se va a ejecutar A las 21 y 40 Listo Uy Alcanzo a escribirlo Si a las 21 y 39 Con 49 segundos Y vamos a ver Que se me va a crear Acá Un archivo Home Llamado Home Con el Ola Creo Un archivo Hola Con el contenido De Hola Vamos a ver El date Ya pasó Ya tuvo que haberse creado Y vemos que efectivamente Me ejecutó El script Acá arriba Tiene un error Porque le coloque La Q Pero acá Ya se me ejecutó Efectivamente Y ya no tengo Una tarea planificada Si voy a contenido Hola Es el resultado De mi script ¿Listo? Como vemos Me funciona Efectivamente El Hola ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué es lo que está sucediendo? Creo que ya no se volvió a ejecutar Vamos a esperar hasta la I41 Para ver si se me ejecuta otro Hola de nuevo Porque si yo listo acá Ah Si, si Tengo una tarea planificada Cada minuto Con razón Entonces Chrome tab Y un R Ya no tengo ninguna tarea planificada Para el usuario root ¿Listo? Bueno Eso es todo No es más Creo que es suficiente Si tienen dudas Inquietudes O preguntas No duden Haciendo las preguntas Ya sea por Twitter En arroba Sujik Así O en Facebook ¿Listo? Que con mucho gusto Les estaremos respondiendo ¿Por qué no? En nuestro mismo canal de YouTube No pueden hacer Haciendo las preguntas O dudas que tengan Sobre el tema ¿Vale? Bueno No es más Me despido Mi nombre es Frank Arbey Zanabria O arroba Frank Zanabria En Twitter Fue un placer Haber compartido con ustedes Nos vemos en una próxima ocasión Y que pasen una buena semana O buen día Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!